Un 0,3% subía el IBEX 35 en la apertura y un 0,3% está subiendo a media sesión hasta los 10.351 puntos. Dentro del IBEX 35 destacan las caídas en Siemens Gamesa de más del 3%, haciendo gala del mal comportamiento que lleva registrando la compañía a lo largo del año y las subidas en Inditex que suma un 1,65% arriba y que en buena medida es el causante de que el IBEX 35 consiga cotizar en positivo a estas horas. Pero los verdaderos protagonistas de este martes en el mercado español están siendo Liberbank y Gestam. Los vemos por tanto en el mercado continuo Gestam que se desploma más de un 10% después de publicar ayer después del cierre un profit warning, una advertencia de beneficios y además después de que hoy importantes bancos de inversión como Deutsche Bank y Societe General hayan recortado la valoración de la compañía Liberbank. Por su parte es noticia por el lío que se ha montado a estas horas en relación con las posiciones cortas. A medianoche de hoy vencía el plazo de la CNMV para decidir levantar o prolongar el veto a las posiciones cortas en Liberbank. Sin embargo, la agencia EFE ha filtrado esta mañana que al final la CNMV va a prolongar por dos meses las posiciones cortas y Liberbank se ha puesto a subir con mucha fuerza y la CNMV ha decidido suspender la cotización de sus títulos cuando sumaban más de un 5% arriba. Por lo tanto, la CNMV que había previsto anunciar su decisión respecto al veto a los cortos en torno al cierre del mercado probablemente se verá obligada a adelantar este anuncio debido a esta filtración de la agencia EFE. Fuera del ámbito empresarial, pocas referencias macroeconómicas en esta jornada en la que los futuros estadounidenses vienen con subidas del 0,2% aproximadamente, por lo cual probablemente veremos un nuevo máximo histórico en el Standard and Poor's después del buen cierre ayer al otro lado del Atlántico. Respecto al IBEX 35, mientras los principales índices europeos están rompiendo resistencias con el DAX y el Futsimib italiano a la cabeza, el IBEX 35 todavía está muy lejos de esos niveles que están viendo el resto de índices del viejo continente que se situarían en los 10.600 puntos. De momento el IBEX 35 en los 10.300 pero eso sí subiendo poquito a poquito hacia ese objetivo.